Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Star Stable Online En este video, como veis en el titulo Últimos días, uy se me ha quedado pillado Últimos días con este personaje Porque si no os acordáis o no lo sabéis La semana que viene, o sea, el miércoles que viene Ponen los nuevos personajes, tristemente Así es que es la última semana con estos Bueno, menos de una semana la verdad Queda menos de una semana Vale, en este video vamos a ver Porque han sacado otra nueva prueba beta Que solo tienen los ambasadores de Star Stable, creo No sé Pero bueno, vamos a verlo todo Y despedirnos de este personaje Porque va a ser el último video con este personaje A partir de ahora O sea, después de este video Van a ser todos los demás con el otro No Vale Tristemente Hay que despedirse Se me ha quedado pillado otra vez Bueno Vamos a ver Los... No son spoilers Pero puede ser que sí A ver Siri es no weird Es una ambasadora de Star Stable Y bueno Ha puesto Varias publicaciones del nuevo personaje Como veis A ver Vale Lo único que me gusta son las caras Si se diga la verdad Es lo único que me gusta A ver Las animaciones también Son un poco raras Pero bueno Mueve O sea, pestañea Mueve los labios Yo que sé Están bien hechas La verdad Pero los cuerpos no Me encantan las caras O sea, los cuerpos están bien hechos Pero le falta detalle Y realismo Vale Eh... De estatura son casi iguales Un poco más altos Vale Y animaciones Vale Lo paro No sé si soy la única que los ve Aparte, mirad el estribo El pie debería ir más arriba Y el estribo más abajo Eso quiere decir Que deberían ser más pequeños Mirad Se ven gigantes No me digáis que no Por lo menos en el paso fino Se ven muy grandes Vale Animación del salto Un poco mejor que la antigua Pero muy rara Podrían haber puesto que Encoja los brazos Y los apoye en el cuello No que los abra para los lados Pero bueno Eh... Vamos a ver La animación de la levantada Eso Es lo único que me gusta La verdad Mirad Mirad Es lo único que me gusta O sea No sé Es como que Levanta las manos y todo Flipante Mirad Vale Una pasada Mirad Es que Es lo único que me gusta Pero No sé Se ven muy grandes los caballos O sea Los caballos Los personajes Como habéis visto Son un poco más grandes Y si en estos Los caballos Se veían bien Pues este Que es un poco más grande Es normal Que se vean más grandes Así que Queda muy mal Mirad Es que parece súper chiquitillo El paso fino Vale Vamos a ver Aquí Comparado con otros caballos Aquí sinceramente Eh... Se ven mejor Tipo en el cine Se ve muy bien En el percherón A ver Pues La verdad Parece un poco más pequeño Pero bueno No está tan mal Eh... En el caballo salvaje Yeric No me gustan Se ven muy chiquitinos Tipo este caballo Debería ser Un caballo Pues a ver Tanto como el percherón No Pero un caballo Grande Y... No sé El personaje Lo hace ver Muy chiquitillo Vale Este también Es como que Queda muy raro No sé que le veo Pero queda muy raro Habrá que verlos en el juego La semana que viene Bueno Sí, la semana que viene En unos días Pero No sé En el lipizano También pasa lo mismo Es como que se ven muy grandes Pero en el lipizano No queda tan mal En el marguari Se ve muy El marguari Muy chiquitillo No sé Ay El Hufflinger A ver El Hufflinger En sí es un caballo Pequeño Pero No sé Tampoco Tampoco se ve tan mal En este Pero No sé Y el pony De Yeric Se ve Más Grande Tipo Parece incluso Más pequeño El Hufflinger Que el pony Porque mira Las piernas le llegan Le sobra barriga Y aquí casi se salen A ver Es que el pony El pony de Yeric Está más rechanchillo Es más mono Pero aún así Da la sensación De que este es más pequeño Simplemente por eso Ay madre mía ¿Ves? Y en este igual Da la sensación De que es más pequeño Que el de Yeric Pero bueno No podemos decir nada Hasta que no lo veamos En el juego Desde nuestra perspectiva Pero bueno Los cuerpos No me gustan Vale Estas son las animaciones Ah El estudio Lo han arreglado Y esto es De salto ¿No? Las animaciones Del salto Bueno Las piernas Como que se balancean Mucho ¿Veis? Yo habría hecho Lo de saltar Que doblas las manos No que las estiras Hacia el cuello Os voy a poner una foto aquí Para que la veáis Porque No sé si me entendéis Pero A eso me refiero Aquí al lado lo tenéis No Es de abrir las manos A ver que Mucha gente Salta así Pero En el juego Sinceramente Quedaría mucho mejor La otra Y que encima El personaje Está como medio suelto Bueno Aquí en caballos Antiguos Bueno No quedan tan mal A ver Queda raro Pero bueno En el inicial Bueno No se ve tan mal En el árabe En el árabe Se ve muy chiquitillo O sea No sé Están un poco Mal hechos Tigo No sé El árabe Tampoco es un caballo Gigante Pero Se hace ver Muy pequeño En el belga Bueno También se ve más pequeño Los caballos belgas Son un poco más El warm blood Belga Son más altos Pero bueno No podemos hacer nada Vale Sidi Ya no tiene más Vamos a irnos A Estar Stable Spoilers Que tiene aquí uno Con un poco de todo Así que vamos a verlo así Bueno Esto es lo de Lo de personalizar Que bueno Las caras me gustan La verdad Y El pelo De la De este Grandma El de abuela Vuelve Pero en fin Que guay Es lo único Que me gusta Las animaciones Lo que he dicho Son raras Porque hacen cosas invisibles Pero están bien Bueno Tampoco Esto tampoco está tan mal Y la de montarse Y bajarse Me encanta Solo que Estás en el suelo Y de repente Apareces Montándote El trote levantado También me gusta Y el galope Es como que Va muy forzado Es como que Mueve la cadera Muy forzado Pero bueno ¿Ves? Aquí queda Uy En el inicial Queda mejor El salto Bueno Hay más Pero es que Ya son lo mismo Tipo Ya hemos visto Todo lo importante Bueno Ya estaría todo Las caras Son preciosas Pero claro Luego Tiene sus fallos Habrá que verlos En el juego Pero en fin Es que Virat Se ve muy mal En el paso fino Pero en fin Ya está Volvemos con Nuestro antiguo personaje Y hay que Despedirse Aprovechar estos días Para hacer fotos Vídeos Porque se van Y esto ya si que no vuelve Así es que Ya está Fin de los personajes Estos Ay que triste Bueno Ahora si que si Nos vemos en el próximo vídeo Adiós